Tenemos a Carlos Rivera, quien estuvo hoy haciendo el trabajo sucio por el conjunto de los Prados. Carlos, bienvenido a Pío Deportes. Un placer, de verdad, muchas gracias por esta entrevista. Carlos, te enfrentaste a un hombre corpulento, un hombre fuerte como Cidila Will, y con un equipo que en el día de hoy salió a ganar, por lo menos eso fue lo que se vio en los primeros tres cuartos. Cuéntanos al respecto. Primeramente, como ustedes pudieran ver, nosotros veníamos de una racha negativa. Aparte, íbamos a jugar con un equipo que no ha ganado un juego, entonces no confiamos, pero en la última parte le pusimos mucho corazón y defensa y gracias a Dios salimos por la puerta grande. Cuando el dirigente te dijo que te tocaba guardear o cubrir a Cidila Will, ¿no tuviste miedo con este mastodonte como lo es este jugador norteamericano? No, de verdad que no. Solo salí a defender y las cosas no salieron bien. Yo no me mando, más grande que sea, hay que tirar para adelante. Carlos, eres un hombre, un muchacho bastante joven. Llegaron al partido segundo para perderlo, sin embargo, la presión que le impusieron al club bamesiano al final de la jornada les rindió frutos. ¿Sentiste tú algún tipo de presión, de nerviosismo, de saber que estaban a punto de perder este partido, lo cual pudo haber sido fatal para sus aspiraciones? Si te digo que no te hablo mentir, en verdad sentí mucha presión. En verdad llegó un momento que yo entregué el juego, pero en verdad mi corazón me decía que tirara para adelante y gracias a Dios al final ganamos. Eso es lo importante. Bien lo señalaba mi compañero. Están en un grupo difícil, el grupo de la muerte. Ahí con el millón, el varias. San Lázaro ya descalificado prácticamente, pero ustedes siguen en la batalla. ¿Qué se espera de Carlos Rivera y del conjunto de los Prado en lo adelante? No, esperamos que Dios nos ayude a ganar los próximos juegos. Y de Carlos Rivera, seguir tirando para adelante. Para lo que te ponga el dirigente. Todo el tiempo, para lo que me ponga el dirigente. Bien, ya por último, háblanos o un saludo a toda tu gente que te sigue de los Prados. No, que de ahora en adelante vamos a ganar los próximos partidos, Dios mediante, y que no se desesperen, que ya salimos de esa racha, gracias a Dios. Bien, gracias. Las palabras de Carlos Rivera, quien estuvo con nosotros en vivo de Porto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.